Con el canadero, con el corazón Con el, con el, con el, con el alma Con el, con el corazón Con el, con el, con el, con el corazón Con el, con el, con el, con el corazón Con el, con el, con el, con el corazón Con el, con el, con el corazón Con el, con el, con el, con el corazón Con el, con el, con el corazón Llevo, tengo que bailar al barco, lejo, rico, salvo Vengo de raza y de palmera, de campo y de arqueo De pierna y de madera, me ocurro ser latina De maíz, cordillera, ambiente como el fuego Soy sangre de mi tierra El PIDITITITIS Thank you very much HOT Mamas bardzo Oh, tommy таких y courts, es leby en bounty decho la traducción de Acts Todos los pies dejó No muchas tareas ichanik, ligera, tuj convierte en imersion del interior